Le damos la bienvenida a Lili Cañoli, que está allí conectadísima, ella es presidente de la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Hola Liliana, bienvenida al canal y a la Radio El Eco, ¿cómo estás? Hola André, buen día, muy bien, gracias. Bueno, bien, bien, bien. Hoy con un poco de calor, está medio pesado, a pesar de que la temperatura no está tan arriba, pero bueno, acá también llovió porque me contaba Lili que llovió mucho. ¿Ya en qué zona estás específicamente? Estoy en Benavides, es partido de Tigre, André, o sea que es un poquito más al norte de la capital. Y la verdad que sí, amanecimos con lluvia, llovió la noche y ahora está queriendo ya abrir el sol, así que con un poco de humedad. Bueno, exactamente. Liliana, por supuesto la idea era, y ya sobre, bueno, el cierre del año, ¿no? Falta apenas un día para que se vaya este 2020. La idea era repasar un poco las acciones que llevaron adelante. Hemos hablado en el transcurso del año y hemos conocido cómo han tenido que redoblar esfuerzos, reinventarse un poco en todos los sistemas y las acciones que llevan adelante. Pero bueno, la idea era hacer un repaso un poco, Liliana, desde el lugar que presidís. Mira, André, la verdad, bueno, en principio agradecerles porque el hecho de que ustedes siempre nos den lugar a contar el trabajo de los bancos es muy importante. Como bien decís, ahora estoy a nivel nacional y por supuesto que los números son impactantes, más respecto a lo local en una ciudad como Tandil, que es razonablemente chica a lo que es nuestro país. Este ha sido un año bastante, bastante complejo en materia de emergencia sanitaria. Yo no sé si por ahí, bueno, voy recordando, pero básicamente nosotros el año pasado asistíamos en el 2018 a 490.000 personas, perdón, 2019, y ya llegamos al millón y medio de personas. Hemos tenido una demanda del 60% por parte de todos los comedores. Entonces, mirá, yo te cuento evolutivamente, en el 2018 repartíamos 12 millones de kilos, en el 2019 13 millones de kilos, hoy, 2020, con la pandemia, superamos los 25 millones de kilos de alimentos. Es decir, que hemos triplicado nuestros esfuerzos, que en algún punto hemos optimizado nuestra capacidad de poder, digamos, perdón que me salió una alerta ahí en la compu, de triplicar el poder de recupero, porque como ya es conocido, se dice que en nuestro país se desperdician más de 16 millones de toneladas de alimento por año. Si vos te fijás, en el 2018 recuperábamos apenas el 1%, que ya es un montón. Ahora, ¿por qué sucede esto en nuestro país? Primero, sucede que tenés, gracias a Dios, tenemos un país muy rico en la producción de alimentos, pero lo que nos está faltando, básicamente, es una gran concientización acerca de evitar este desperdicio. Cuando hablamos de evitar el desperdicio es que comida apta para consumo humano no se tire, porque sabemos que hay gente que la está pasando muy mal, y no sería lógico, o en nuestra mente no nos parece justo, que habiendo gente que pasa hambre, se desperdicie tanto alimento. Y normalmente estos alimentos se desperdician, porque dentro de lo que es el eslabón de la cadena productiva de un alimento, hay procesos que por ahí no son bien cuidados, inclusive el último eslabón, que es el uso doméstico, que dejamos vencer la mercadería muchas veces en nuestra glacena. Si vos te fijás, lo que de alguna manera nos permitió a esta pandemia es poner sobre relieve situaciones ya existentes en nuestro país. Lo que básicamente nos tocó en los bancos de alimentos es entrar fuertemente a recuperar más alimentos, precisamente por la demanda que tuvimos. Se dice más o menos que uno de cada tres alimentos en nuestro país se tira. Estamos hablando de porcentajes muy altos. Qué barbaridad, sí. Tenemos un índice de pobreza, o lo que nosotros denominamos emergencia alimentaria elevada. Lely, vamos a repasar, perdón, qué es este recupero, ¿no? Porque vos hablás de que un alimento de cada tres se tira. A ver, para graficarlo de alguna manera, no estamos diciendo que es por ahí comida que sale del tacho de basura de un plato que alguien descartó. Vamos a focalizar en lo que es ese descarte. Mirá, básicamente nosotros también lo charlamos mucho con ustedes. En el mes de junio tuvimos un rescate histórico de papas, que fue precisamente en la ciudad de Balcanso. ¿Qué sucede? A partir de la pandemia bajaron las compras, todo lo que serían restaurantes o los mismos centros de frutas y verduras del país. Entonces se tiraba, literalmente quedaba bajo suelo, más de 10 millones de kilos de papa. Eso llegamos a recuperar. Estamos hablando de más de 430 camiones que pudimos repartir en más de 140 municipios de nuestro país. ¿Qué sucede? Al bajar la venta, esa papa no se canaliza en el mercado. Eso es recuperar alimentos. Es producto apto para consumo humano, pero que por alguna razón perdió valor comercial. En el caso de la pandemia, la pérdida del valor comercial tenía que ver con que no se vendía. Si los bancos de alimentos no entráramos en el recupero de ese tipo de alimentos, no estaríamos repartiendo alimentos, no solamente aptos para el consumo, sino nutritivos también, y quedaría en la napa, quedaría en el suelo. O sea, esto nos fuimos dando cuenta con el tiempo, ¿no? De pasar a mitigar el hambre nos convertimos en organizaciones que generamos un triple impacto. ¿Qué quiere decir esto de triple impacto? Favorecemos a la ciudadanía, a la comunidad, a la sociedad entregando alimentos. Generamos puestos de trabajo. Los bancos de alimentos a nivel país tenemos más de 180 personas rentadas. Como ustedes saben, somos más de 25 bancos de alimentos en 15 provincias. Estas personas están rentadas. Por otro lado, estamos las comisiones directivas, como es el caso mío, que presidió la red de bancos de alimentos, que estamos a donores. Somos más de 280 personas al servicio de una problemática en nuestro país. Y a su vez, con este recupero, lo que hacemos también es bajar la huella de carbono, evitando la contaminación de medio ambiente. Vos fijate cómo, a partir de dar respuesta a una problemática, que es que alimento apto para consumo humano no se tire y vaya a quien realmente lo necesite, cómo terminamos afectando en estos tres pilares, que son la sociedad, la economía y el medio ambiente. ¿Cómo ha sido durante este año, a ver, teniendo en cuenta la gran demanda y que, como vos decías, bueno, se pudo también cumplir con lo que medianamente se solicitaba? ¿Cómo ha sido también el resorte de la pata del Estado en colaborar? Digo, hubo puertas que estaban cerradas precisamente por la pandemia. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Tuvieron, digamos, fortuna en articular? ¿Cómo fue esa respuesta, Liliana? Mirá, nosotros, desde la red, uno de nuestros pilares es la articulación. La articulación con el privado, la articulación con el Estado y con todo tipo de organizaciones. La verdad que esta pandemia, de alguna manera, superó ampliamente la capacidad operacional de los bancos. Intuyo que también ha, en muchos otros ámbitos, los ha superado. No hemos, desde lo nacional, o sea, cada banco es autónomo. Desde lo nacional hemos estado en contacto, en alguna que otra oportunidad, continuidad con la mesa contra el hambre, después la mesa no tuvo una continuidad. Entonces, por supuesto que nosotros, nuestro mayor aliado en esto, por definirlo de alguna manera, es el donante. Sí, lógico. O sea, nosotros, donde está la mercadería, quien nos llama y nos dice, ya sea una persona particular, una empresa, una cooperativa, cualquier institución que ponga alimento al servicio de la comunidad, ahí entramos a funcionar los bancos de alimento. Claro, y se me ocurre, perdón, Lili, que esto lo han hecho, digamos, con alguien grande, pero que también con alguien pequeño, porque, a ver, alguien del sector gastronómico, que por ahí tenía copiado en su heladera, alimentos, y que sabía que no iba a poder abrir sus puertas, o sea, también tuvo esta posibilidad de, bueno, de entregar esta mercadería, estos insumos. Exacto, sí, la verdad que empezaron a surgir nuevas oportunidades de donaciones de alimentos, y también de empresas, empresas por ahí locales, nacionales y multinacionales, que destinaron fondos al servicio de la problemática del hambre en nuestro país. Realmente eso fue importantísimo, André, de hecho nosotros pertenecemos a la Global Food Banking, que es la red mundial de bancos de alimentos, Argentina es uno de sus fundadores, y también nos han destinado fondos desde Estados Unidos para poder seguir funcionando, porque lo que nosotros teníamos como mayor objetivo era seguir entregando la mercadería, y que los bancos de alimentos no cierren, porque realmente eso de la cuarentena, de la pandemia, inhabilitar por una cuestión sanitaria, por supuesto, a que no haya voluntarios, a que las operaciones hayan cambiado radicalmente, nosotros de tener más de 15.000 voluntarios a nivel país, tuvimos que reducir nuestras operaciones, nada más que a la gente staff, a estas que yo te decía, 180 personas, en turnos, para que no se crucen, evitar el contagio, y seguir entregando, y aún así, acrecentamos y llegamos a un millón y medio de personas más, y distribuimos un promedio más o menos de 1,5 millones de platos con una campaña, realmente ha sido un esfuerzo sobrehumano el que hicimos, y me gustaría contarte esto también, André, como algo importante, que no solamente nos basamos en números, nosotros como Red nos dimos cuenta que había una parte muy importante, gráficamente, imagínate una mariposa, el cuerpo de la mariposa son los bancos de alimentos, teníamos muy desarrollada un ala, que era el ala de la vinculación con el privado, con los kilos de alimentos, con todo tipo de procesos, pero nos faltaba fuertemente un ala que era el desarrollo de nuestras personas, cuidar a nuestra gente, esta gente precisamente es la que hace posible que estos alimentos que te estoy contando de este lado de la mariposa lleguen a quien tienen que llegar. O sea, recursos humanos fundamental, lógicamente, sí. Destinamos una gran parte de nuestro tiempo, en este caso, desde la comisión directiva, a capacitaciones y talleres de bienestar para la gente, para que se sientan fuertes y sólidos y reconocidos frente al abordaje de este problema. Esto es algo que me gustaría destacarlo, porque creo que esta pandemia fue una crisis sanitaria y una crisis muy grande humanitaria, nos permitió poner sobre relieve cosas muy importantes. Por eso quiero agradecer este espacio, André, porque somos personas que estamos trabajando para una problemática tan importante como la que es el hambre. Y si las personas que están en este trabajo no se sienten contenidos y resguardados, es imposible, uno no puede dar lo que no tiene. Entonces es imposible que lleguemos con más alimentos a la gente que ya estamos asistiendo. Seguro. Quería comentar como parte evolutiva de la organización y también dejarlo para que los oyentes también puedan implementar estas cosas en sus espacios. Seguro, porque esto pone en evidencia, digamos, algo que pasa a puertas adentro de cada organización, como ha pasado en cada circuito laboral, en cada hogar también, porque esto se ha manifestado en distintos espacios. Vamos a recordarle a la audiencia que estamos dialogando con Liliana Cañoli, presidenta de la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Toda esta experiencia y también toda esta evaluación y este panorama que nos explica Lili, bueno, imagino que también hará delinear nuevos puntos de partida para lo que será un 2021, con, bueno, con una demanda grande que todavía existe. ¿Qué es lo que se proyecta? ¿Qué es lo que prevén? ¿Qué otras cuestiones se están evaluando también? Mirá, Andrés, cuando yo asumí la presidencia fue algo que en asamblea, esto lo tratamos sin saber que, por supuesto, nos iba a tocar una pandemia. Tratamos de ver la pandemia como una oportunidad frente a la crisis, una oportunidad de cambio, de fortalecimiento institucional y de personas. Entendíamos que la manera de optimizar era hacer regional los recuperos y las alianzas estratégicas entre los bancos. Lo que estamos queriendo hacer y ya venimos haciendo es fomentar las regiones. Como ya hemos hablado en varias oportunidades, Tandil, Mar del Plata, Valcarce, lo que sería el cordón, Mar y Sierra, armó un consorcio y esta misma lógica es la que estamos desarrollando en el resto de nuestro país. Esta lógica lo que de alguna manera facilita es optimizar mucho lo que sería el costo flete. Vos tenés en Mar del Plata, Tandil, Valcarce, proximidades y fletes que van y vienen permanentemente y que de esa manera nosotros podemos recuperar en zona. Hoy por hoy se armó un consorcio en lo que sería Sierra de los Padres, un espacio físico que puso al servicio la Cámara, no, la Sociedad Rural de Mar del Plata a través del Banco de Alimentos de Mar del Plata, en donde se estaba albergando todo lo que es el cordón de recupero en ese sitio y después se distribuye fuertemente sobre Tandil, Mar del Plata, Valcarce y los excedentes al resto de los bancos. Esto estamos haciendo a nivel nacional. Generar estos cordones, estos encuentros geográficamente para optimizar recursos y abaratar costos. Ese es nuestro gran desafío porque esta demanda que tenemos hoy, André, no es que es momentánea. Esta demanda llegó para quedarse, no sabemos por cuánto tiempo y tenemos que seguir haciendo este gran esfuerzo y doblegar los esfuerzos y por eso este llamado también a la comunidad y a la gente que ingrese a la red social de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, a la web www.redbda.org.ar que nos sigan en Facebook, Instagram, ahí van a poder ver el mapa en donde están ubicados todos los bancos de alimentos para poder acercarse, porque te puedo asegurar que a veces con muy poco se hace un montón, André, y estamos transitando un cambio de paradigma como sociedad muy, muy grande, que es salir de la propia individualidad y de la quintita, de que si yo estoy bien ya está todo bien. Creo que este fenómeno, esta crisis, esta pandemia puso de manifiesto que si el que está al lado mío no está bien, yo tampoco puedo estarlo. O sea, es una cuestión no solamente de percepción humana, sino casi que te diré, muchas veces en responsabilidad social se habla de la triple C, uno termina donando por convicción, por coerción o por conveniencia, no importa el motivo. Yo no quiero en esto convencer a nadie, simplemente decir, esto tenemos que acomodarlo entre todos, no importa si hay más responsables o menos responsables, si nos vamos a quedar desde la queja nunca vamos a salir adelante. Entonces lo que yo propongo es el accionar, el hacer. Este es el gran desafío que tenemos los bancos y por eso cada vez más estamos fuertemente articulando con otros actores. Acá es clave la participación del agro. Tandil es un lugar por excelencia agrícola ganadera. No hay tanta industria y la poca industria que hay ya está muy bien vinculada con los bancos de alimentos. Te hablo desde lo local y eso lo lleva a lo nacional. Realmente acá tenemos muchísimo por seguir haciendo. Lamentablemente, lamentablemente aumentó la demanda y no lo vamos a eso a modificar, al menos en el corto plazo. Ojalá, ojalá que en el largo plazo baje esa demanda. Lógico. Sí, pero potencialmente también están las voluntades y las acciones que, como bien decías, se pueden articular para responder a esa demanda que es real y que llegó para quedarse como le explicaba Liliana. Lili, te queremos agradecer un montón por todo este trabajo que haces y desearte lo mejor a vos en tu nombre, hacerlo extensivo, como bien decías, a todo aquel que está al lado, ese recurso humano que es el capital más importante que alguien puede tener para ir hacia adelante y para forjar una meta mínimamente. Te dejamos un beso enorme y que tengas un feliz año y te dejamos también saludar al resto de la gente. Gracias, André. Un beso enorme, grande para vos, para Ceci, para todos los chicos. Hace rato que no los veo personalmente, pero ya nos vamos a reencontrar. Dejame mandar un cariño muy especial a toda la gente de Tandil. Como siempre digo, Tandil lo llevo en el corazón. Y nada, Tandil es mi génesis. Ahí están mis familias, mis amigos, mi gente. Y dejame dar un mensaje alentador, si se quiere. Cómo no. Que todas las organizaciones sociales de Tandil necesitan jóvenes, necesitan gente que tenga las ganas, el tiempo, pero por sobre todo las cosas, la voluntad y la responsabilidad de sumarse a las organizaciones. Necesitamos gente, gente que se comprometa y que haga. Y cuantos más seamos, mejor. Esto es un mensaje de aliento en el sentido de, entre todos siempre va a ser más fácil. Imaginen una red, una red, cómo se teje. Si cada uno de estos nudos son fuertes, atajamos todos juntos. Totalmente. O sea, súmense, hay muchas organizaciones en Tandil. Desde el Banco de Alimentos a infinitas. Así que, súmense. Muy bien. Liliana, bueno, que termines bien este año y que comiences mejor el 2021. Es el deseo de toda la gente aquí del ECO Multimedios y especialmente de Informadísimas. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Un beso enorme para todos. Gracias. Hasta luego. Liliana Cañoli. Bueno, decimos Cañoli, por supuesto, sí, es de la familia Cañoli, pero ella ha sido hace un tiempo ya electa presidenta de la Red Argentina de Bancos de Alimentos y ofreció aquí un repaso de todas las acciones. Por ahí dejó alguna cuestión que tiene que ver con lo numérico, que es lo más gráfico, diciendo que en 2019 eran 490.000 las personas a las que asistían. Y durante este año llegaron a un millón y medio de personas con todas sus estrategias y su articulación, sobre todo con el sector público, pero también con mucho compromiso del sector privado para recuperar estos alimentos y que lleguen de la manera más óptima a la mesa de todos los que necesitan y que han visto específicamente en este 2020, bueno, una necesidad mayúscula. Así que agradecemos por todo el trabajo que hacen y por supuesto a la gente del Banco de Alimentos aquí en Tandil que trabajan también muy, pero muy fuerte.